¿Qué pensó Dios mío? ¿Qué pensó Dios mío? ¡Qué angustia! ¿Qué mal me obliga a sentir tan triste empezó? Así de ofendido me dudo la pena si a vos me agraviaba ¡Qué extraño el afán del afán! ¡Ay, ansia! ¡Ay, dolor! ¡Ay, angustia mortal! ¡Ay, angustia mortal! ¡Ay, amén! ¡Ay, amén! ¡Ay, amén! ¡Es... Ahora dueño mi hijo que alento en ese amor Os buscame cuidado, alivio de mi mamá Oh pulpa fiera, trágica limpia Pues venenos arpía al alma de su amor Y la gracia tesoro privaste con horrores Transformando en tinieblas sus cantores Advierte, advierte o abrevia el golfo de tormentos En que alma naufraga en sentimientos Y tú vienes mi vida Causa de mi alegría y mi aventura Atiende tu blancura En esta mi partida ¿Cómo estará mi vida Sin tu vida? Mi Dios, mi Dios, mi Dios, bienvenido Y mande mi albedrín Atiende a mi fernur 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 Pues ya de sentimiento, tras este amargo acento, se sale el corazón, se sale el corazón. Pues ya de sentimiento, tras este amargo acento, se sale el corazón, se sale el corazón, se sale el corazón. Se sale el corazón, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, bienvenido, que va de mi albedrío, conciente a mi fervor, conciente a mi fervor. Mi Dios, mi Dios, mi Dios, bienvenido, que va de mi albedrío, conciente a mi fervor, conciente a mi fervor, conciente a mi fervor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Salve, regina, salve. Salve, salve, regina, salve. Salve, regina, regina, salve. Regina, salve. Salve, regina, salve. Salve, regina, salve. Salve, regina, salve. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!